Las cifras del comercio electrónico en Colombia son satisfactorias. En 2010, el porcentaje de MIPIMES conectadas a Internet era tan solo del 7%. En 2018, la cifra ya ronda el 74%. Gracias a iniciativas apoyadas por Mintic, durante los últimos seis años, se cofinanciaron más de 60 proyectos. La inversión rondó los 80 mil millones de pesos. El impacto de estas iniciativas, relacionadas con comercio electrónico, han beneficiado a más de 35 mil empresarios. Además, 194 mil emprendedores de todo el país ya se formaron en temas TIC. Con estas acciones, el resultado no podía ser mejor. El porcentaje de pequeñas empresas con presencia web pasó del 21% en 2014 al 53% en 2018. Las ventas por Internet también crecieron. En 2014, tan solo el 3% de pequeñas empresas comercializaba a través de la red. La cifra actual es del 27%. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.